Esos ojos ma Me quieren asesinar Estoy turgo, pedo ya Y aún así voy a acelerar La chuta va a llegar Tú no te has ido ya Esto no es un funeral Pero por ti voy a matar Desde que tú eres el pecado en persona Lo blanco y rojo me decoloras What the fuck Y yo te pienso de amar Es que tú eres el pecado en persona Lo blanco y rojo me decoloras What the fuck Y yo te pienso de amar Es que tú eres el pecado en persona, mami Tú no traes diseñador, tú traes vans, mami Estás matando rataciones de safari, mami Me repites que no arreglas, sale el replay, mami Tú quieres tatuajes, todos bien ganga Porque te gusta el 6 y la pachanga Matanga, tanga, te quito la tanga Juega con mis gestos y también juega los amarres Cuidado con sus besitos, creas que ella va a amarte Para la chora el guiñito hay besito y también para el mocosito Tú le das más un besito, yo le quiero dar dos Como no me rindo, yo te quiero dar tres A veces un papilino Wow, 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 relleno cremosito, yo te quiero dar Domingo a domingo mi masita te hizo Cada vestido te queda como un esperismo Wow, 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 wow Es que tú eres el pecado en persona De blanco y rojo me decoloras WTF, yo te pienso de amar WTF, wow Es que tú eres el pecado en persona De blanco y rojo me decoloras WTF, yo te pienso de amar WTF, yo te pienso de amar